A y B Nuestras frecuencias de onda Corta, contra costa Y a través de la radiotelevisión Martí En su mundo Radio Martí Vuelve contigo Uva al día Un panorama informativo nacional En las voces de sus protagonistas Uva al día Bajo la conducción de Tomás Cardoso Hola, buenas tardes y la bienvenida A nuestra clase hoy en Cuba En radio por supuesto tendremos como siempre Invitados especiales Un panorama del día Y un estadio a las voces de la tarde Y al socio de la noche por Radio Martí Y a través de Radiotelevisión Martí A continuación Un enfoque especial de Radio Martí Para promover la salud Y el bienestar Y el pueblo de Cuba La preocupación Contra la incertidumbre de la tristeza De la amenaza de enfermar Y hasta de morir Que han hecho uno mismo Como preocuparse por las habilidades De los familiares Y del océano Es un proceso totalmente natural Y hasta que Gracias por ver el video